Bueno, tengo el halcón milenario. El halcón milenario es una nave espacial que tiene como características que el ancho es 50 metros de aquí a aquí mide 30 metros y la altura son 4 metros si quiero hacer una figura a escala 1,50 ¿cuáles serían las dimensiones de la figura a escala? esto es la realidad para calcular la medida a escala digo si un metro en la figura son 50 metros en la realidad si esto mide 50 metros la figura va a tener un metro de ancha si esto mide 30 metros tengo que hacer una regla de 3 no tengo más remedio x quedaría que x es 30 por 1 partido 50 que es 0,6 metros de ancho y de alto sería si un metro en la figura son 50 metros en la realidad 4 metros en la realidad serían x en la figura x es 4 por 1 partido 50 podemos parar las manos porque sabemos dividir o no sabemos dividir 4 no cabe pon otro 0 408 serían 0,08 metros que son 8 centímetros en la realidad sería una figura así aproximadamente un metro 60 centímetros y 4 de profundidad sería una figura bastante bonita